Noticias Caracol. Siete, cinco minutos, presten atención porque una tragedia se registró en la vía Gaira-Santa Marta. Seis jóvenes perdieron la vida arrollados por un conductor que estaba borracho. Winton de Farías, ¿qué se sabe de este caso? Hola Alejandra, buenos días. Bueno, si se puede decir de esa manera. Santa Marta amanece, como usted lo acaba de decir, con esta tragedia. Sí, ya están identificadas las seis personas fallecidas, entre ellas cinco mujeres y uno de sexo masculino. Las mujeres identificadas son Rafaela Tetic, Camila Martínez, Laura Valentina de Lima y Camila y Leonor Romero. Esto en cuanto a las mujeres. El joven que murió fue Juan Diego Alzate. Hay otro menor de edad de 13 años que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. En total, son siete personas las que fueron arrolladas por un conductor que al parecer estaba en alto grado de alicoramiento. Esto nos lo va a confirmar el comandante de la Policía de Tránsito. Capitán Wilson Mendoza, cuéntenos, ¿se encontraba en estado de alicoramiento esta persona y cómo fueron los hechos? Bueno, efectivamente, sobre el kilómetro 80 de la troncal del Caribe tenemos un accidente vial en la cual fallecen seis personas. La causa del accidente fue exceso de velocidad y, por supuesto, la persona está en grado dos de alcoholemia. ¿Ese grado dos, explique? No sé, es que estaba borracho, ¿no? Existen tres grados. El grado cero, grado uno, grado dos y grado tres es el máximo. ¿Las personas murieron en el lugar de la tragedia? Efectivamente, murieron acá sobre esta zona, sí señor. También hay algo importante y quiero que nuestro camarógrafo nos lo muestre. A menos de 200 metros se encuentra el puente peatonal que se encuentra... Alveiro, vamos a mostrarle a la gente de Caracol Televisión. El puente peatonal a menos de 200 metros. Pero estas personas, al parecer, capitán, venían de una fiesta. Sí, lo que se puede afirmar, venían de una fiesta familiar con motivo de un cumpleaños del menor de edad, de 13 años, que se encuentra en este momento en la UCI. Así es. Entonces, las personas, para hacer la descripción, venían caminando por ese sector donde estaba la baranda y precisamente fue allí donde el conductor, al parecer, por exceso de velocidad, los terminó arrollando. Las seis personas, cinco mujeres y uno masculino, terminaron muertos de manera inmediata, mientras que el menor de 13 años fue enviado entonces directamente hasta la clínica donde se debate esta hora de traería y la muerte. Por último, capitán, ¿cuál es la recomendación a todas aquellas personas y, por supuesto, al conductor también? Es un tema de cultura ciudadana, invitar a todos nuestros ciudadanos en general a respetar las normas de tránsito. Respetar las normas de tránsito salva vidas. Los invitamos, por favor, a que hagan uso de los puentes peatonales, a no exceder los límites de velocidad y a no mezclar bebidas embragantes con gasolina. El conductor vinculado con esto ya será imputado, mejor, por parte de la Fiscalía por el delito de homicidio culposo. Se encuentra en este momento, obviamente, resguardado por parte de las autoridades y detenido por parte de la Fiscalía. Información desde la vía a Gaira, entre Santa Marta y Gaira, en el sur de Santa Marta, Winton de Faría, Noticias Caracol.